Esta semana, a ver, hoy es lunes, lunes 14, pasado mañana, el miércoles, vamos a tener una gran actualización por la parte de Wemix. Y acá ya estoy teniendo más claridad con algunas cosas que yo estaba confundido, que es con el tema de la actualización, sí señoras y señoretes, de Wemix Play. Es decir, va a salir nuevo token en la billetera, es decir, vamos a tener lo que es Wemix, que va a ser un stablecoin respaldado en USDC, es decir, un stablecoin de Coinbase, de hecho. Y vamos a tener lo que es Wemix Credit, se va a cambiar su nombre y va a pasar a ser PWemix. Y se va a poder hacer el cambio de PWemix a Wemix. Les voy a dejar este link acá para que ustedes puedan leer y yo la verdad que no logro entender algunas cositas que es la siguiente. Primero se va a poder usar en el juego, se va a poder usar el PWemix y se va a poder usar el Wemix, o sea, el stablecoin. Es decir, ese Wemix va a valer un dólar. ¿Esto es positivo? Sí, esto es muy positivo porque a partir de ahora, más allá del tema de blockchain principal o no, que si ustedes quieren que les traiga más información, lo puede hacer. Es que a partir de ahora nosotros vamos a poder usar un token que se va a llamar Wemix, normal, donde básicamente va a valer un dólar cada token. Esto es muy positivo porque posiblemente, posible, no sé, en los próximos juegos se va a poder utilizar ese token como medio de pago de paquetes y demás. Y esto es muy bueno. Y no solo eso, sino que vas a poder poner tus dolarucos en ese token, permitiéndote no sostenerte tanto a la posible volatilidad del token, en fin. A la empresa le sirve porque vas a dejar el liquidez y a ellos le sirve, ¿ven? Va a haber tarifas, va a haber cambio de tarifas. Y una cosa que no entendí, por ejemplo acá mencionan de que va a ser 0,5% la tarifa, se va a cobrar en Wemix, pero la tarifa se va a cobrar dependiendo si vas a hacer, creo que si cambias de una red a otra, pero esto acá ya estaré hablando con más detalle porque no logré entender muy bien acá, porque ellos mencionan dos veces, miren acá, cambio de tarifa, servicio de conversión y servicio de transferencia. Es como que hay un plazo fijo en la parte de servicio de conversión que supongo yo, que es nada más la parte de pasar de Wemix Credit, que va a ser PWemix, a Wemix. Y después acá que es como pasar de una layer a otra, o de la net de Clayton a la red de Wemix. Esto acá no entendí muy bien. Después acá ya nos pasan las direcciones de las wallets que ustedes pueden verificar en la blockchain, las transacciones, de los depósitos que dicen que están haciendo y demás. Esto es positivo, esto es algo que no existe en la web 2 sin ningún tipo de negocios. Esto es algo que nos trajo, de hecho, la blockchain, que de hecho quiero tocar un tema al respecto sobre el tema de Crypto.com, el tema de FTX y demás. Y cómo esto puede impactar incluso la industria de los videojuegos. Y yo tengo una teoría al respecto y me gustaría saber tu opinión. Así que si quieres que traiga ese video ahora mismo, no te olvides de darle like. Bueno, una cosa que no entendí es el Wemix Classic. ¿Cómo va a quedar? Tengo la impresión y la impresión que tengo de haber leído esto es que queda en el imbo. En resumidas palabras, vamos a tener un nuevo token que va a valer un dólar a la paridad con el dólar que se va a llamar Wemix. Wemix Credit va a cambiar el nombre y va a ser PWemix. Y el Wemix Classic, que es el Wemix verde que tenemos nosotros, ya no sé cómo va a pasar a ser. Luego de este cambio, voy a hacer un video explicando cómo funcionan las subredes que existen actualmente. Que es la de Bora Chain, la de Marblex, la de Wemix. Y bueno, no sé si ustedes quieren que traiga otra. Estas son las tres que yo al menos he acompañado un poquito. De hecho, en la descripción del video tenés Discord. Donde podés elegir el rol de, si querés recibir notificaciones de Twitter, de ClayTN, en fin. Para no estar siguiendo todas estas redes en Twitter y en Discord. El Discord que tenés en la descripción te va a permitir acceder a todas las notificaciones. Y este tipo de información, antes que todos, sin la necesidad de tener que estar siguiendo otros Discord. Y en fin, en un único ya tenés todo lo que vos querés sin la necesidad de tener que estar siguiendo Discord. Y cuando existan nuevos juegos y demás, voy a estar agregando en el Discord. Y nada más vas a tener que activar el rol y desactivar cuando no te interese de un único Discord. Bien, en resumidas palabras. No sé qué va a pasar exactamente con Wemix. Esto es algo que no se me quedó muy claro. Si ustedes entendieron, agradecería si me lo comentaran. La actualización va a ser entre el 16 y el 17. Dijeron que iban a decir la hora. Ahora vamos a estar manejándonos en la red de ClayTN y Wemix 3.0. Vamos a tener nuevo token. Y va a tener ese cambio de PWemix a Wemix que vale el dólar. Y Wemix Credit la verdad que no sé qué va a pasar. Queda en el limbo ahí. No sé qué onda la verdad. Así que sin más me despido. Si querés que te traiga más especificaciones. Si querés que profundice aún más en todo esto que toqué. No te olvide darle like. También dale like para que te traiga el video que te comenté. Sobre el tema del drama que existe. De los exchanges. Del miedo. De la bajada de Bitcoin. Y cómo los juegos, creo yo, de estas empresas pueden sobrevivir. Y creo que van a ser... En fin. Ya verán. Nos vemos gente. Que pasen bien.